hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria y si ya regresamos que estamos de vuelta ya que el miércoles no como lo dije en un capítulo de pokemon rojo fuego el miércoles no habría papel mario la puerta milenaria debido a que celebraría mi primer aniversario a mi canal y ya el horario ya volvió a la normalidad de momento por ahora y si cuento que hemos ido de aquí para allá primero hemos luchado contra los magi koopa los tres en el ring se llamaban los harry koopa después recibimos un mensaje no vamos qué vamos a ir al a la cabina y al salir nos encontramos con un hogar el cual se muestra como el sospechoso de la carta de amenaza el momento le interesa la atención que recibe el público del público por el momento pero su actitud se lo hace sospechoso después de hablar con joe hogan fuimos a la cabina y nos encontramos una llave el cual abre al almacén y nos encontramos con elisa discutiendo que un secreto con uno de los seguratas y me dijo que no entra a lugares no autorizados lo cual eso la hace también sospechosa y si nos encontramos con lupina la cual nos dijo algunas cosas sobre ciudad dojo o el coliseo vamos a ver entonces no ha entrado nadie en el alma alma al almacén probablemente leonardo también sea sospechoso en efecto la puerta está cerrada con llave eso es lo que ella cree no se preocupe me encargaré personalmente de su vigilancia quizás haya algún ratón justamente es lupina justamente habla de lupina no pasa nada no hay nada en el almacén que merezca la pena el trabajo cierto sabes algo de macho cupa todavía no sé a dónde ha ido macho cupa además siguiendo las reglas y su registro siendo la regla su registro ha sido borrado ahora él ya no tiene ninguna relación con nosotros he hecho lo mismo con los otros luchadores que han desaparecido últimamente ese es el tipo en el que llevamos de años cierto últimamente desaparecen muchos luchadores y últimamente está sucediendo ya han empezado a aparecer rumores sobre una maldición no tengo ni la más remota idea jefe cada vez se pone más misterioso en cualquier caso dile al resto de lucha de los luchadores que macho cupa se ha retirado debemos evitar por todos los medios que se haga pública la desaparición de los luchadores de lo contrario perderemos audiencia y buenos luchadores como se diga jefe así lo haré entonces el más que es más sospechoso es es leonardo por cierto me he dado cuenta de que sueles ausentarte mucho me puedes decir a dónde vas esto siento jefe pero se trata de un asunto personal y no puedo contarle hay otra cosa que quiero preguntarte conoces amigo llamado cristal estelar no no sé nada es la primera vez que lo oigo de veras está bien es retirarte es una tragedia únicamente es que sean los buenos luchadores el gran gonzález ha sido todo un descubrimiento has oído eso gonzález hay luchadores que han desaparecido yo que pensaba que macho cupa se había retirado y había vuelto a su casa ya descubrimos quién es hay alguien ahí miau es un gato vaya pero si es un gato pensaba que era alguien que estaría espiando en fin ya va siendo hora de que vuelva al trabajo uff con los pelos ese lunardo debe de saber algo sobre el cristal estelar por la cara que ha puesto te dice parece que ya viene oculta algo cada vez son más sospechosos y ahora a salir de aquí sin que nos descubran creo que no 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 y Ahora, salir de aquí. Bueno. No, 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 no. bueno, probemos a ver si también se puede salir desde el, ah ya, ya me olvidaba que podía convertirme en papel, vaya fail y listo, volvemos al mismo sitio no me acuerdo bueno, dicen que habían desaparecido luchadores esto cada vez fue nada más sospechoso, ahora vamos a salir de aquí y volver a nuestro, a la sala de la segunda, de la primera división y luchar bueno, por el momento por el momento vamos a seguir luchando ahora sí competir buenas González, ¿te has decidido a combatir? eso me congratula veamos, tu próximo rival es el número 3, los hermanos martillo recuerdo que deberás dejarte golpear por tu rival al menos 5 veces, hay que darle un poco de emoción al combate, buena suerte tú y yo formamos una pareja perfecta, lástima que nadie pareciera hacer cuenta de ello sí, lástima, pero bueno cierto, este casco que me regaló mi madre sin que mi padre se enterara a pesar de haber dejado a mi familia, ellos siempre me animan por eso quiero ganar y dedicarles la victoria bonito si me dieran la vuelta, mi hincha se clavaría en el suelo y no podría moverme si solo, si solo soy recordado por ser un buen luchador entonces, he hecho un mal trabajo con el resto de mi vida vaya que profundidad, frase tan profunda González, llegó la hora del combate, sígueme empezamos a full, menos de poderes, pero... el público, pero... ya... lo arreglaremos y aquí están los hermanos Martillo recuerdo que los hermanos Martillo me dieron problemas en los Super Mario y en el próximo combate, el gran González, el azote del ring se enfrentará a... los tres fantásticos los hermanos Martillo vamos González, sin piedad González, derrotaré por la gloria de mi abuelo que en paz descanse que empiece el combate adelante el martillo me dio más problemas en el Super Mario Bros 3 que el resto el boomerang intermedio y el del fuego no me ha dado tantos problemas solamente aparecieron en... bueno, no voy a darles sueles porque posiblemente sea mi... siguiente serie ah, tengo que dejarme golpear al menos cinco veces bueno, voy a saludar para recargar puntos de... digo, poder estelar la habilidad es que nada voy a saludar al público y ya está listo, saludamos vamos y Martillo va uy, eso me quedó a oler no se escupió fuego uy pobre Redsauru y el boomerang uy uy vaya, vaya 1, 2, 3 entonces en el siguiente turno voy a darle un perrito caliente para Redsauru voy a darle un perrito caliente para Redsauru menos mal que compre perritos calientes perritos calientes si no imagínate ok bueno voy a darle un perrito caliente para Redsauru bueno, voy a darle otro perrito caliente para Redsauru bueno bueno, voy a darle otro perrito caliente para Redsauru en el siguiente turno ya... estamos muy debajo de salud entonces me seré obligado a usar las ultrasetas bien bueno en el siguiente movimiento no nos defendimos perfectamente ahora sí al poder del martillo terremoto vamos a ver que no utiliza mejor el martillo así que es tan fuerte y ahora vamos a engañirlos desculpa pensándolo bien esta vez si nos defendimos rectamente mejor utilizo el alto normalito a ver si cae no tiene muy buena defensa entonces retro uno debe hacerle mucho con su golpe de cadera entonces no me quedará más opción engullirlo aunque también podría tirar huevos de autores pero bueno es mi ataque más infalible para rechauru bien victoria o no victoria si victoria eso es apuesto que ya subimos de nivel si subimos de nivel y ahora llega el momento de aumentar punto de flor no, punto de corazón no, punto de flor no, punto de flor no, ya está y nos recuperamos todo todo incluyendo el super estelar veamos a ver si hay más si después de esa batalla llega sorpresas mario es famosísimo ahora los combates se harán en un escenario más grande ah es famosillo genial entonces habría más público y la victoria es para el gran gonzález fue fácil aquí tiene su dinero ni lo dice quien casi quedó a nueve de puntos de corazón he recibido 14 monedas y hemos ascendido al puesto 3 si no tiene nada que decir, marcho bueno, vamos a ver un mensaje este es el último aviso abandona la búsqueda de cristales estelares de lo contrario correrás la misma suerte que los demás entonces el que le envió la carta de amenaza podría ser el causante de todos esos problemas si el actor de ese mensaje conoce la existencia del cristal estelar y la desaparición de los luchadores él debe ser la clave para resolver todo este enigma quien será lo explicaremos en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta, si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garbi7 nada y mate309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y